... Buenos días, yo soy el Sargento Primero Figueroa. Estamos en el Centro Educativo Ciclo XXI, el cual tiene siete mesas por el acto de gestión de hoy día. A esta hora, el día sábado, ¿cuántas mesas se han constituido? ¿A qué hora comenzó la primera? ¿Cómo ha sido el proceso hasta el momento? El proceso se ha sido súper normal. La mesa a las 8.15 de la mañana ya habían constituido cuatro mesas de las siete. Tipo 8.40 ya tenían constituido las seis de siete, solamente faltaría una por constituir. Ahí ha venido gente a votar ya, más o menos a 12 personas, y ha sido el proceso lento, confiable, recordando la medida de seguridad, sanitaria, etc. Y como se ve, la gente se está viendo de a poquito. Yo creo que, a diferencia del año pasado, por ejemplo, ya a las 12, 14 horas, ya más o menos viven más gente. Y ya se ha publicado el sector. ¿Puede deberse un poco también a que son dos días, la gente se ha tomado con más calma el proceso? Claro, claro. Yo creo que sí. Por ejemplo, la gente de la comuna dice que, como todo chileno a lo mejor, el día domingo, mañana, puede que ya este proceso sea más influencia público. Pero yo creo que el frío también en la gente. Pero todo este proceso aquí es súper tranquilo, normal, y la gente se comporta como un buen ciudadano. ¿Alguna recomendación en general para este día sábado y el domingo, el día de mañana, que también va a estar el recuento de voto y se supone que va a ser una jornada más larga? Sí, bueno, la recomendación sanitaria, que traigan su lápiz, el uso de la mascarilla, el alcohol gel tenemos acá, y disponer también de un alcohol gel propio. Pero en general, la gente de acá se comporta muy bien. Ok, muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿a qué hora llegó usted al local de votación? Cuarto para las 10, puede ser. ¿Ha estado bastante expedito en funcionamiento? ¿Cómo lo ha visto usted? Muy, muy expedito. ¿Qué le parece que hayan sido dos días de votación? Me parece lo más adecuado. ¿Usted de qué sector es? De Santa Amelia. Santa Amelia. ¿Y qué espera acá en la comuna de Pichidego en cuanto al proceso? Espero que la gente aproveche la oportunidad de participar de estas elecciones, para que puedan haber los cambios que se requieren. Ok, ¿vino usted tempranito? ¿Incidó a su familia también a que venga a votar? Sí, está toda mi familia comprometida con la votación. Ok, muchas gracias. Bueno.